muy buenos días pero que muy muy buenos días muy buenos días y acompáñame en un vídeo más hoy que hacemos vamos a dar una vuelta con el perrito a comprarle una camiseta que la has trozado parecía una piraña con los dientes gusta yo no sé qué es eso con el ejército que tenía puesto es que por aquí sólo ha comido la rollo 2 yo no sé de qué manera ya ve que le tenemos puesto sus cositas para que muerda porque como está ahora con los dientes pero nada las trozado entonces el vídeo de hoy va a ser un popurrí de un popurrí de todo un poquito vale os vamos a estar otro día más con nosotros así que acompáñanos mira ahí está nuestro rock baile parece muy tranquilo pero no veas mira cómo deja la camiseta mira mi gente mira loca eso mira loca eso está la que tenía desde cuando era chiquitito pero la que daba buena pero mira cómo la puesta claro este que nos regaló mi hermana y mi cuñado vamos de los primeros días esto lo corta de las tijeras de guardería de recuerdos para tener un recuerdo pero vaya de los primeros días que teníamos nos vamos el primer día que teníamos nosotros al perro se la pongo otra vez y la va a romper entera entonces voy a comprarle un estilo a ver si claro para que se quede para dormir pero que estaba explicando que es un recuerdo porque nos lo regalaron y cuando cogimos al perro el primer día le pusimos esto le quedaba muy grande y le quedaba muy grande entonces nos daba como pena pero vamos es que estás trozado es para tirarlo que también hemos hecho una hemos hecho un calendario de los dos perritos de los dos hermanos que luego lo vamos a enseñar y vamos a enseñárselo a mi gente o nada mi gente vamos a entrar un momentito al tedis antes de ir al basasino que vamos a mirar a ver si han traído cosas nuevas vale vamos a mirar un poquito y ha dado una huertecita uy qué es cosa más bonita mira todos los adornos que hay súper bonito es que nosotros cada vez que venimos aquí o sea cada vez que pasamos por al lado siempre nos tenemos que meter gordi nos llevamos a este almanaque esto te es chocolate por dentro empezamos por el cinturón por ahí anda anda de la suelta ya esto ya vale 2 euros 50 déjalo ya y lo por 2 euros 50 me compro cuatro tabletas en la tienda de en el mascot mira a mi gente que de cositas es que a mí me encanta porque tiene muchísimas cositas nosotros aquí somos como dos niños chicos mira que de cositas más bonitas para los animales me encanta está súper bonita y para salón no vea como decora verdad gordita mira todas las corzonetas para los perritos tiene muchísimas cositas para los animales mira gordito grande y vale no vale muy caro a ver el precio donde está el precio es el segundo vale no es el primero el segundo que es de europa 12 euros está muy bien y es grande también está esto mira como en forma de gatito que está muy bien pero a mí me ha gustado este este de aquí pero como ya tiene su camita y su casita no le vamos a poner por salón lleno de cosas aquí está todos los todos los jueces citos para morder los animales también pasa que nosotros no le damos de esto de esto no que después tiene el perro diarrea y mira ya es que está lo lo que es la las correas los trajecitos lo que pasa que tenemos que buscar muy bien porque como éste tiene la talla música tiene que ser la talla más chica que hay y vamos a mirarle algo de abriguito pues a ver si hay mira que de cositas trajecitos los cuencos para su comida y bebé así tiene los peluches ramos los peluches para morder y jugar tiene muchísimas cositas por nada mi gente es que aquí no hemos encontrado nada porque las tallas que hay son grandes los otros días la otra vez si le cogimos pero porque había entonces como las tallas chicas se venden muy rápido no había tienen que traerla y como no hemos encontrado vamos a llegar en un momentito a Arbazá sino vamos a mirar a ver si allí encontramos alguna talla paez porque encontrar ropa paez súper difícil así que acompañarnos pues nada mi gente ya hemos llegado y vamos a entrar a ver si encontramos algo de ropita para arroyo así que vamos para adentro pues nada ya hemos salido de del chino y no hemos encontrado nada la verdad tenía mucha ropa pero eran todas muy grandes y para este perrito que tiene que ser la xxs la talla vamos la más chica que haya y nadie entonces vamos a llegarnos a otro sino que está en otra parte vale a ver si hay allí encontramos algo está más lejillo pero sin damos un paseo y vamos al lado del parque del sol después a la vuelta el que ha dicho repite que iremos a otros otro bazar que está más lejos pero está también más cerca de luego del parque del sol claro y ya luego cuando ya le miremos algo a él arroyo pues iremos al parque a sacarlo un poquito de alguna huertecita así que acompáñanos acompáñanos por nada mi gente acabamos de llegar a casa y mira este es el que hemos encontrado nervaza sino que está enfrente de la estación de tren enfrente del mercacentro es que para él tiene que ser la doble xs y es que en mucho bazar no hay y mira esta le queda perfecto mira que es el 6 más bonito de lana vale 5,90 5,90 euros está muy bien mira es de lana y es bastante abrigadito y no lo rompe como esto yo era que no hay mi niño a ver si no lo rompe como el otro con la ropa se tranquiliza el perro pero su ropa se pone muy nervioso que me arranca la mira la hermana que hemos hecho de los perritos este es nuestro el roi y este es de mi cuña el bambi los dos son hermanos gemelos es que son idénticos nacieron los dos blancos y nació uno de color marroncillo y otro oscuro más negro hemos hecho dos uno para mi suegra para ella que vaya en la casa con esto hemos hecho dos esto es cuando lo cogimos 8 del 9 del 20 que ahí tenía 30 y nosotros lo cogimos con 33 días lo que pasa que nosotros volvimos a la casa de tu madre porque era el cumpleaños el 29 de septiembre pero mira para acá que se te ve aquí 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 a dónde está aquí aquí que nosotros fuimos los recogimos es que no me acuerdo el día pero como si el 26 tu madre cumpleaños el 29 de acuerdo y nosotros venimos aquí a la casa cuando recogimos el perrito y a la semana o semana y pico volvimos ahí porque tu madre el 29 de septiembre cumpleaños que cumplió que cumplió año y volvimos y nos trajo la ropita que éste la que la roto a pedazos por acuerdos de recuerdo que vamos a hacer pero mira la manera que es muy 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 bonito y me gusta de un mes sabes para escribir de un mes y se dirá que tenga hueco para escribir y no claro pero es que hay armada que que vienen dos meses en una hoja más pequeño que dice de que cada mes tenga de su propia hoja no sé de un mes pues nada mi gente vamos a preparar ya la comida porque mira la hora que las cuatro menos cuarto hemos estado haciendo muchas cosas fuera buscando ropita para el perro que no encuentran en otros sitios y vamos a preparar ya la comida en tu boca para este mes pues ya está más que en la cocina y pomida vigente que vamos a preparar una comida rapidita obviamente pues de la hora que pues vamos a hacer unos loquitos vale lo mito de cerdo vamos a abrir esto voy a enseñar para que lo veáis mejor vale estos lomitos son del líder que la carne del líder nos encanta que lo tenía por el cogelado de hace tiempo ya y digo lo que vamos haciendo es sacando y vamos comiendo de cosas que tengamos ahí guardadas de hace tiempo porque si no se van a que hay como hemos dicho muchas veces van a cría patas y van a salir del cogelado los lomitos vale lo vamos a hacer esta es una receta inventada que yo voy cambiando voy haciendo de mis experimentos voy a hacerle ajito bastante ajito picadito primero que hago esto ante todo un chorro de aceite de oliva hay que tener esto y tapamos aceite de oliva encendemos el fuego medio y vamos a dejar que se un par de minutos hacia fuego medio y ya está refrito un poquito más de no mucho un par de minutos como he visto ya de sal a los lomitos y vamos a hacerlo a la sartén que éste vaya refriendo los lomitos con los aditos para que le vaya dando gustito también a la carne el fuego medio bajito vale lo voy a hacer lentos porque como lo haga fuego rápido se va a poner vamos más negro más negro de mi sobaco vamos estando ahí haciendo huequitos ahí ahí y ahora a ver ramón y llamaba esto fue como un sopista que me está muy caliente te he dicho medio bajito pero no abajo del top abajo del con un poquito más de potencia que se vaya refriendo vale vamos a reflejarlo un poquito esto está buenísimo buenísimo a mí me encanta y a quien le guste el picantito le va a encantar también pero primero vamos a enseñar paso por paso no toda la vez y ya cuando se ha reflejado un poquito más o menos lo dejado cuatro minutos refriendo se le da dos minutos por una cara y dos minutos por otra cara le vamos a hacer un churri un chorroncito de vinito un chorroncito bueno hay que tener esto también mucho nada que ya está bien que me pongo borracha ahora lo vamos a tapar y le vamos a dar un poquito más de potencia para que se vaya cociendo la carne con el refritito bajito y el vinito que le va a dar un sabor increíble vamos a esperar que se va por el vino vale y luego les haremos nuestro toque especial que es el que le va a dar gustito el sabor increíble a la comida mi gente así que ahora volvemos cuando ya veáis cuando vosotros veáis que ya no huele a alcohol ya lleva un rato cociéndose vale cuando ya vea que no huele pues le bajan un poquito el fuego que está consumido también el vinito un poco y ya no huele le bajamos el fuego y ahora una manera que está esto ahora le vamos a hacer una cucharadita pero te voy a quitar esto de aquí pequeñita de puro ahora una cucharadita pequeñita de pimentón dulce vale pequeñita a ras de día salió una cucharadita pequeñita a ras y dos cayenas chiquititas para que le dé este así sin cortarla para que le dé un toquecito picantito si no os gusta el picante pues no le añada ayer el picante pero vamos que como a ramón le gusta a mí me gusta el picante entre comillas que le dé el toquecito pero que no pique y así te va un sabor muy bueno lo que hacemos es mover los lomitos para que se vayan preparando el pimentón dulce y la cayena le vamos a andar sin vuertecita y con antes de una alegría y así así que se vaya integrando todo vale y ahora lo que vamos a hacer le voy a bajar el fuego bajito del todo y lo vamos a dejar durante tres minutitos más tres minutitos más y ya está listo mira qué fácil que es rápido y riquísima que ahora voy a enfocar para que veáis cómo ha quedado y el colorcito que le da tan bueno esto mira pues también lo podéis poner para la cena de navidad también con unas gambitas al ping ping que habéis visto en el canal las gambitas rebozadas que ya también lo habréis visto en el canal el trozo de carne al vapor que habéis visto también en el canal también para navidad también vale la tarta de chocolate para postres también vale para navidad esto también lo podéis poner en la mesa de navidad mira al final hemos hecho un montón recetas que se pueda hacer para navidad y esto os va a encantar y esto os va a encantar pues nada ahora lo enseño vale hoy 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 qué pita tiene los lomitas lo vamos a llamar lomitos al ping ping porque vamos lo hizo prácticamente como las ambas al ping ping estilo el abuelo pues lomitos al ping ping esta lo recomiendo ya tenéis otra receta navideña para ponerlo en la mesa mira que la ensala más buena ah y una pedazo de ensaladita que rico lesuguita tomatito maíz y atún le hemos sal la sal el limoncito porque a mí me gusta la ensala con limoncito y aceitito de oliva y esto es lo que vamos a comer hoy cámara y acción y acción ya estamos por aquí mi gente mira como faltaba un cachito de vídeo vale para terminar lo que es el día del día con nosotros vale 2 ajá vale pues entonces como de noche no cenamos mucho ajá porque salemos marenda un cachito de tarta de chocolate de galleta ajá vale pues entonces vamos a cenar un bollito con aceite de oliva de las mejores alcurnias vale con no esto es aceite de tomate del que esté hecha en la cara queso cortado curado de la mejora el más barato es el que está en oferta este es el que hemos cogido el que tiene la etiqueta o es el que cogemos va a sacar pan de mismo va a sacar pan tostadito porque nos gusta tortar el pan un poquito es que después de comer mi gente vale es que el ramón se va a poner aquí y aquí está el mueblecito este la despensa y no podemos poner esto más para acá entonces la forma para que este nos vea mejor así la perspectiva más bonita es esta que estáis y después de comer mi gente pues estuve toda la tarde prácticamente porque me he tirado porque he estado editando tres vídeos y he estado como tres casi tres horas tres horas porque lleva su tiempo que ya lo explique en un vídeo el estar editando lleva un montón de tiempo o a darte cuenta los revisamos porque tenemos que revisar el vídeo primero que si tienes que hacer algún corte o meter algún efecto o alguna música o todo esto después de todo esto tiene el estar tienes que subirlo subirlo también tarda un ratito mientras que lo subes youtube te lo revista por si está apto para monetizar que si una cosa otra que si entre que tiene que meter los anuncios el título los actos vamos que lleva su tiempo casi tres horas me he tirado editando y esto es lo que he hecho yo por la tarde y nada y me gusta ahora porque mira como tengo los pelos cada vez que me gusta se me pone los pelos como los furby y esto la marca mi gorda mira el pan tostadito vale un chorreón de aceite de oliva que empape bien de harta al culo como tantas pocos sino después te vas a arvate cagándote vivo y lo deja como el caballo de la pipi porque te gusta mucho el aceite y entonces eso no puede ser uno para acá y otro para allá el quesito un poquito de quesito de lo bueno eh mira mi niña como me cuido de lo bueno los quiero más que a mis ojos los quiero por las comidas no y tú a mí por qué porque da uno has comido unos platos de resupe yo te lo hago yo los platos y y quién te frega a ti los platos nosotros mira yo digo una cosa vosotros pasan vuestra casa por ejemplo nosotros no nos organizamos si yo cocino es limpia los platos como yo frego los platos lógicamente hay que las cosas hay que repartir pues no para no vamos a ver si estoy a lo mejor en el ordenador editando no 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 si 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 estoy haciendo la comida haciendo la comida ah porque mi gente si estoy cocinando o se tengo que una cosa que tengo que estar moviendo digo ramón trame esto porque es que si me voy a lo menos un instante puede ser que se me queme quiere que esté contigo ah también pero que si estoy haciendo una comida que se me va a quema apotezamos pues si luego tengo que ya fregando la torreta de plato pues esta era de verdad esta era toma esto es lo que vamos a comer este cachito para ir y este para aquí el bocadillo este que ahora lo cierro con aceite de oliva crujiente uy crujiente el pan no el aceite de oliva bueno tu no te vas a decir aceite crujiente pues nada miente eso es lo que es y ya me duché ya después de terminar con el ordenador ya me duché un poquito de bollito chiquito chiquitito y hasta está muy bien cienita ligerita no nos mareamos el higo no encendemos el butano porque por la noche no hacemos nada no habrá tanto repetido lo mismo venga si que yo tenemos castigo a las costas pero esto está repitiendo lo mismo para castañas que tiene la cara que para una castaña con esos ojos asinados cachinados así me dicen chanling y te dicen pulpos que tiene los ojos precios tiene los ojos que parece cuando tú le esa limón a una almeja la cabeza para que se le ponen los ojos a la corta del abuelito no hay que mirar a tienen mi croqueta el vídeo igualito bueno espero que haya gustado el vídeo vamos a dejar el vídeo por aquí en un día del pan de la cuerda enfrío si no enfría ya esto es que cuando le pego un bocate no cae los dientes y ya sabéis compartir si os gusta el vídeo suscribiros suscribiros vale suscribiros compartir dale campanita vale para que tonifique si para que te tonifique todas las pies y se te ponga así y ya subí otro vídeo así ya subí un vídeo por nada mi gente manda un besito a todo el mundo un saludo en general y que muchísimas gracias a todo el mundo por vuestro apoyo vale un besito enorme y hasta el próximo vídeo chao